El crecimiento de deportes como el running o el ciclismo en todas sus variantes es exponencial a lo largo de los últimos años pero ha visto una aceleración en esa curva a partir de la pandemia de COVID-19 en donde mucha gente entendió la necesidad que tenemos de movernos, de abandonar hábitos de vida sedentarios. Indudablemente ese es un hecho para celebrar, pero también hay que tener en cuenta que mucha gente nueva que ingresa al deporte lo hace con ciertos desconocimientos y a partir de allí suele caer en ciertas trampas para evitar dolores propios del sobreuso de nuestro cuerpo. Vamos a hablar hoy concretamente del consumo de paracetamol en competencias de larga duración o en entrenamientos muy exigentes. Vamos a ver qué efectos secundarios produce el consumo de este medicamento en tu cuerpo y por qué deberías evitarlo. Y sobre el final del vídeo también te propongo que veamos algunas alternativas para hacerlo. En muchísimos países el paracetamol es un medicamento de venta libre. Esto significa que lo podés comprar en cualquier farmacia sin necesidad de tener una receta y normalmente se utiliza para aliviar dolores que muchas veces son provocados por inflamaciones. Como los deportes que practicamos ponen en exigencia a nuestro cuerpo, especialmente a las articulaciones de las extremidades inferiores, hablemos de rodillas principalmente, también tobillos y caderas, y también a la musculatura de las piernas. Y allí es cuando caemos en la tentación de consumir paracetamol para aliviar estos dolores. Algo que va a producir un beneficio inmediato, pero también tenemos que tener en cuenta que no todo es gratuito y que muy posiblemente los efectos secundarios no deseados sean mayores a los beneficios. Si bien el paracetamol es uno de los medicamentos más seguros que podemos consumir, esto no significa que no pueda tener contraindicaciones para nuestra salud. Y la falsa creencia de que no va a perjudicar a nuestro cuerpo en absoluto puede hacernos consumirlo en exceso y allí es donde vienen los problemas. Como pasa con cualquier medicamento, el consumo de paracetamol también puede conllevar a una serie de efectos secundarios, los cuales, si te fijas bien, están aclarados en el prospecto de la medicación. Algunos de estos efectos secundarios pueden ser problemas estomacales, arritmias cardíacas o descontrol de nuestra presión arterial. Por lo que si sufrís de algún problema de salud relacionado con estos que acabamos de mencionar, es mejor que consultes a un médico puntualmente para que vea tu caso antes de consumir paracetamol, más allá de que sea un medicamento de venta libre. Y recordá lo que siempre decimos, tanto este video como todos los de este canal no sustituyen para nada la consulta a un médico. Con todo lo contrario, lo que buscan es generar más conciencia acerca de la necesidad que tenemos de ver nuestros casos puntuales antes de consumir cualquier cosa. Por otra parte, numerosos estudios afirman que el consumo de paracetamol puede estar contraindicado para personas con problemas hepáticos. Pero además, uno de los efectos que suele tener el consumo exagerado de paracetamol en nuestro organismo es la afección a nuestra flora intestinal. Es decir, que afectan a la reproducción y a la vida de bacterias que habitan en nuestro intestino y que tienen una función muy útil, que tiene que ver con la digestión de nuestros alimentos. Que además es la que nos protege de sufrir infecciones y otras enfermedades. Por esta razón, debemos evitar cualquier tipo de medicamentos o alimentos que puedan perjudicarla. Ya que este sistema de bacterias intestinales es sumamente importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo y puede alterarse, romperse de una forma muy rápida, muy repentina. Lo que nos va a traer muchos problemas aparejados. Si bien el paracetamol es un medicamento que no tiene una gran cantidad de contraindicaciones, pueden afectar de forma negativa la salud de nuestra flora intestinal. Que tiene entre sus funciones regular nuestro tránsito intestinal y eliminar cualquier tipo de sustancias que puedan dañar a nuestro organismo. Por esta razón, el consumo excesivo, el consumo regular de paracetamol puede significar un riesgo no solamente para tu salud intestinal, sino para todo el funcionamiento de tu organismo. Y esto claramente no quiere decir que no puedas consumir este medicamento, que esté prohibido hacerlo, sino que tengas cuidado de hacerlo, aun cuando es un medicamento de venta libre y que no abuses de él. Especialmente cuando hacemos deportes y cuando sentimos dolores propios de esta actividad. En todo caso, si tenés inflamaciones o dolores de forma regular en algún periodo de entrenamiento en el cual tengas mayor carga o luego de alguna competencia, siempre va a ser mejor utilizar en estos casos antiinflamatorios de acción externa, como puede ser alguna crema antiinflamatoria o simplemente la aplicación de hielo. También hablamos ya en algún video en este canal de la dieta antiinflamatoria, de los alimentos que de forma natural producen un efecto antiinflamatorio en nuestro organismo sin la necesidad de recurrir a medicamentos. Te voy a dejar ese video aquí debajo en la descripción y también en el comentario destacado para que puedas verlo, repasarlo, porque me parece que es un tema interesante y a tener en cuenta. Además, tené presente que existe una gran cantidad de hierbas medicinales que hoy en día sirven para mejorar nuestra salud en muchos aspectos. De hecho, los expertos han avanzado en investigaciones que confirman los efectos positivos de estos productos en nuestro organismo. Por ejemplo, podemos mencionar las propiedades de la menta, que es una de las plantas medicinales más beneficiosas a la hora de ser utilizadas como alternativa saludable para evitar el paracetamol. También, especialmente, está indicada para mejorar el sistema digestivo y evitar la acidez y dolencias articulares. También la manzanilla es muy utilizada y tiene una gran cantidad de propiedades antiinflamatorias muy beneficiosas para calmar cualquier tipo de dolor leve o moderado. Además, ayuda a controlar el sistema nervioso fomentando su relajación. Y por último, la valeriana es otra de las hierbas medicinales con propiedades analgésicas que podemos utilizar como alternativa para evitar tomar paracetamol de forma frecuente. Este tipo de infusiones de hierbas, además de ser en general sumamente económicas, van a ayudarte a evitar sufrir alteraciones que provoquen dolores en tu cuerpo, lo cual va a hacer que evites caer en el consumo continuo y excesivo de paracetamol cada vez que notes algún síntoma como inflamación. Como siempre, ahora quiero invitarte a que compartas tu experiencia y tu opinión al respecto con el resto de nuestra comunidad dejando un comentario aquí debajo. También te pido que si te gustó el video le dejes tu me gusta y que te suscribas al canal si aún no lo hiciste para de esa forma estar al tanto de todo lo nuevo que se va a publicar, que se viene mucho. Y de este lado te dejo otro video para que vayas viendo mientras esperamos al próximo. Abrazo de Finisher para todos.